Un nuevo video para el canal de Dauntlex Un nuevo juego que os dije que lo iba a traer Pero esta vez no es con el otro Porque hemos tenido un par de problemas Un par Y he traído a otro, saluda Ahora saluda super fuerte con el micro en la boca Si por favor Que no se si se le escucha o no Vale Vale Tengo un escudito Dios 250 de escudo me acaba de dar Bueno Aquí hay un árbol Samuel como va más rápido que yo Mi niño Búscalo Ahí hace como Tienes más células que yo seguro Vale Y por qué se me está gastando si aún no estamos luchando contra el bicho Y por qué ya se ha enojado Ha tenido un mal día creo Hostia puta Creo que ya he luchado contra este Sí Sí Definitivamente Hemos luchado ya contra este Sí ¿Te acuerdas que lo intentó montar y Thor? A la mierda Espera Manténlo ahí Voy a intentar subirme yo Una cosita Me subo No No Sí En verdad será 6 en 6 Lo dice así porque está tan mudo Sí Yo también Un día Lo también Tuve 6 de vida Vale Desde que va en todas partes Hasta en el centro del culo Para quitarle piel Sí Porque si le rompemos partes No rompe la cola Porque así nos dan Cosas para hacer Usar maduras Y así matarlo más fácil Sí En la cabeza Y en los brazos Y en las piernas Y en todo Hasta en el culo Sí tiene brazos Es un Tyrannosaurus Rex Tío Sí tiene brazos Míraselos Están súper chiquitos No sé cómo me salve de esa Vale Eso es que Eso es que le estamos quitando Mucha vida Vale Nos quiere ver muertos Eso Super Saiyan Sí Hay una cosa Que se parece mucho A Super Saiyan Que es para cargar Es como cargar Aquí mira Toma 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 el culo Ahora Y le hemos quitado Un poco de lleno En la cola Eso sí Me pongo esto De escudo Y luego me pongo Un escudito Me pongo Magadísimo Y me pongo Espada Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo Tío Estoy mamadísimo Si es que le puedo matar Solo yo Estoy mamadísimo Ni hora de cosas Que tengo puestas Super Saiyan Te lo pongo yo Ahí tenés un poquito De escudito Te di escudo No Mierda Super Saiyan Modo Moro Diabloro Modo Moro Diabloro Vale A ver Espera Que me voy en la cola No No Yo sí que estoy Mamadísimo Bueno La vida Que me falta Dijiste que te vas a poner Solo una Y te has puesto Ah no Sí Es verdad Solo te has puesto Una Yo me voy a poner Unas tres ¿Quién? Aún quedan tres Tío En la panza En la panza En la panza Vale Aquí le estoy quitando Mucha vida Eh Le acabo de calentar Un poquito No Literalmente Le acabo de calentar Con mis gestos Con mis puños ascuas Tío Que si lo golpeo Le estoy calentando ¿Eh? Literalmente Ahora está a diez grados ¿Que le matamos? ¿Que lo matamos? Que lo matamos Y grabando Que tenemos Las pruebas De que le matamos No, no se escapa Bueno, sí se escapó Ahí está ¡Ah la mierda! ¡Que tengo un tornado! No sé ¡No! ¡Vale! Está por aquí Está por aquí Ven ¿Ves esto? Está por aquí Está por aquí Ven Bueno ¿Sabes lo bueno? Que solo se cubre un cuarto de vida No que se cura Cada minuto Y nada La mala noticia Que le tenemos que volver a quitar Un cuarto de vida Para que le dejemos un poco Sí Es lo mismo No sé Y lo bueno Que acabo de buggear El juego Para que pueda correr Infinitamente Por aquí Ven Por aquí Por aquí Sigue estos orbes Estos orbes Nos dicen Donde está el bicho Porque cada vez que corre La suelta Y además aumenta tu velocidad Creo que lo he escuchado Creo que lo he escuchado Por aquí está Creo que lo he escuchado por aquí No, tranquilo Solo se cura un cuarto Sí, mira Aquí está Sus orbes Sí Por aquí están los orbes Porque tenemos que seguir Los orbes, tío Yo las estoy siguiendo Solo, ¿eh? No Según yo no, ¿no? Pero lo hemos subido Por aquí No, no subimos No, porque si no Habríamos cogido este orbe Está allí Y lo bueno Que tengo una técnica Para bajarle mucha vida Que le quita 900 Cada 10 segundos 900 Por 10 segundos Por 10 segundos Mantengo esto Venga 900 900 De vida Es por el farol Es por el farol, tío Vale Y se ha puesto Más agresivo Y le hemos cortado la cola Le hemos cortado la cola Me he dado cuenta Sí, le acabamos de cortar la cola antes No, que ya se partió Mira Que sí se partió Mira La carne Que se la sale Ya no le podemos volver a partir la cola No, se va partiendo la cola Creo que no Vale Aquí llegan Mis puños ascuos Para descongelar A este capullo Sí, mira Le estoy descongelando Le estoy descongelando Le estoy bajando los grados Le estoy bajando los grados Mira Está entre la vida y la muerte Bueno Los que sepan Los que sepan The Dauntless The Dauntless Que por cierto Es un juego gratuito Por favor Dinos Que significa La calavera Y el castillo Por favor Porque aunque seamos Héroes de mito No lo sabemos Y aunque sea nivel 15 Lleva un montón Le rompí el hielo Mira Es que estoy yo Para romper el hielo Aquí También dan las piernas Tengo que lo vamos a matar Que lo matamos Que nos lo cargamos Que nos lo cargamos Que nos lo cargamos Que nos lo cargamos Vamos por culo Vale Tornadiense Si Le llamé si Porque hace tornados Ostras Me he vuelto más rápido Hostia Tío Las técnicas Las técnicas que tengo Que tú no tenés Son la puta madre Son de puta madre La tomas por culo Golpeale Para quitarle más piel Golpeale Para quitarle más piel Corre Creo que todo Le quita piel ¿Sabes por qué? Porque todo Tiene va pinchos Que le pueden arrancar 11 minutos Creo Hostia Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle like Suscribíos Bla 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 Y hasta la próxima